¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Intro de Mover, bienvenidos al último DLC de Wolfenstein 2 que creo que vamos a poder probar o que vamos a traer aquí al canal, ¿no? porque yo probaré los simulacros de combate que he visto por ahí y a lo mejor alguna otra cosa más y aquí estamos con el Capitán Wilkins que vamos a tener que acabar, ya sabemos, con ese arma desde un satélite, ¿no? ese arma cañón solar lo llamaban o algo así, no recuerdo bien recuerdo que en la de Joe el Pistolero nos contaron algo hace un par de días o así que no he podido ponerme a terminar porque realmente ya solo me falta la guinda, ¿no? de este Wolfenstein 2 que creo que va a ser lo que juguemos hoy con el Capitán Wilkins tres volúmenes, ya lo tenemos ahí si nos pasa como el otro día con Muerte Silenciosa pues será algo bastante rapidito, yo creo y nada, muchísimas gracias por pasaros por este perdidísimo rinconcito de YouTube y vámonos a ver si en este, en este supongo que será una mezcla yo intentaré jugar todo a sigilo, pero habrá mezcla de tiros-tiros porque recordad que en el trailer del episodio 0 terminamos a tiros-tiros como si no hubiera mañana entonces supongo que es una mezcla, ¿no? entre Muerte Silenciosa y Joe el Pistolero, es una de las dos la ventaja que tenía este tío si os acordáis eran los zangos que se me daba fatal manejarme con ellos así que vamos a ver qué pasa ¡Al lío! la guerra contra los nazis fue larga pero acabó en fracaso mi guerra debió terminar cuando los nazis tiraron la bomba en Manhattan mi ciudad en fatal al terminar la guerra quedamos atrapados nadie iba a ayudarnos, pero daba igual teníamos una misión matar a todos los nazis que pudiéramos de camino a la tierra prometida luchábamos una batalla perdida la mayoría muertos o desaparecidos pasé solo gran parte de los años 50 y recibí un mensaje ordenándome volver a casa, a Alaska para detener el sol negro robé un submarino y puse rumbo a Alaska encontré toda clase de tecnología experimental junto a algo llamado Kampfwonder me sentaba bien unas botas hechas para avanzar y matar tras casi 20 años volví a América tenía una misión era hora de demostrar a los nazis que este perro viejo aún podía luchar pues vamos tú al lío salir del muelle me parece una buena primera misión la puerta delantera está bien vigilada y no quiero hacer demasiado ruido veamos que pueden hacer estas botas vale, dos veces espacio para saltar me mola yo creo que lo que más destaco de estos DLCs sé que es una pijada porque es muy exclusivo de España es el doblaje tío, me gusta mucho el doblaje de los personajes nada, cuánto será, una decena de líneas, entiendo no son unas decenas de líneas tampoco es aquello un trabajo de la leche pero me gusta, me gusta como están doblados los personajes de cada una de las historias vale, quería mirar tú tienes silenciador en tu pistola, ¿verdad? vale y lo otro ya es tirar del este que me mola el rifle, vamos vale, esto por aquí esto conmigo y al lío vale, quieres que salte hasta allí ¿verdad que sí? bueno, que salte que me eleve porque realmente, claro, no estoy saltando estoy elevándome con unos megazancos diciendo que el general ha venido ¿no? ah, vale, le ponemos una mejora al rifle el general ha venido aquí a Alaska vale cabalgar un alce ¿en serio no han muerto? ¿me ha visto? vale, me han visto todos entonces vale, nada no, no, no voy a dejar que me maten no entiendo por qué al de al del gorri al de bueno, al de verde ¿no? al de mono al trabajador no lo mate con el tiro, tío no sé pensé que sí pensé que lo podría haber matado con el con el tiro es que no quiero empezar ya a liarla aquí nada más empezar tú me molaría intentar no sé avanzar un poquito pero bueno, ya sí que sí a la próxima que me pillen ya intento llegar lo más lejos que pueda disparando y sin problemas vale, voy a guardar voy a guardar aquí sí, más fácil y más rápido nada de cuerpo a cuerpo vale, gente perdonar llamada de teléfono perdonar por el cortecito vale, ¿qué hacemos? podremos vale, ese tío creo que va a venir va a bajar hasta aquí digo, porque igual me lo cargo desde aquí hay que llegar hasta allá o no a ver vale, ese muerto ahí vale, vamos a intentar llegar hasta ahí de un salto no sé si haré mucho ruido pero bueno, bajar abajo en principio está descartado vale, nada solo ha sido un ruido, gente voy a probar, tú vale, igual no soy el más sigiloso del mundo me he pasado un poco de salto, creo eh, pero por ahora va bien va bien, está todo pensado está todo pensado está todo pensado todo era así desde el principio era la jugada que estaba viendo yo desde mi casa creo creo vale oye, voy a guardar, tú que no vamos ni tan mal vale, hay que llegar allí parece un conducto o algo así bueno, no, no voy a romper cajas por si acaso vale vámonos aquí perfectísimo queso, bacon y carne mmm, que Dios yo ya está, eh yo, queso, bacon y carne yo ya le chugo o sea, lo demás yo no lo he hecho yo solo queso bacon y carne lo demás no lo quiero pa' nada eeeeh pfff que hacemos hay alguien que vea este muerto creo que no me han visto creo me han visto lógicamente no pero han visto muertos muchos ya estoy yo liando la parda con los tankos vale vamos a jugar un poquito va tía, vaya vaya guante, ¿no? que tiene este colega ah, vale que es que estoy disparando estoy disparando el arma equivocada no quería disparar esto me van a matar va, que va, que va pensaba que tenía el rifle y obviamente no era el rifle vale, gente perdonad por el corte llamada de teléfono sigo mirando a ver cómo llegar hasta el otro lado porque aquí hay mucha peña estoy mirando que por abajo igual es mejor que ir no lo sé tío es que ese es el ese de ahí creo que es el sí, ese de ahí era el comandante perfecto, tío pues al menos mira pues al menos nos quitamos de en medio al comandante algo es algo voy a guardar me da igual que me pillen ya intentemos ir por aquí abajo y a ver si el teléfono no sé deja de gruñir que hoy lleva un día guapo guapo hay gente arriba no sé hasta qué punto vale, puedo subir por ahí y habiendo matado al comandante en principio en principio eh, puedo no, no desde aquí no puedo subir o qué no vale creo que no me da para subir eh vale a ver vale 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 ahí se abre y viene alguien muy grande ¿no? a guardar va para la derecha ¿no? creo o no o se queda ahí parado por ever and ever es por ahí por donde tengo que ir creo ¿no? o no por ahí no puedo bueno, podría intentar saltar no lo veo nada claro creo que podría pero es que es lo mismo está ese tío delante y no voy a poder hacerlo ¿qué? ¿te vas a mover? no parece voy a intentar no sé pasar por detrás de él puede ser que cuele claro, te vas a mover ahora eh, capullo no no, porque eres una buena persona muy grande pero una buena persona vale una mejora para no sé qué esto no lo necesito vale, vámonos voy a guardar vámonos para arriba venga, sí tranquilidad hay mucho jaleo y vamos avanzando va vale aquí era donde estaba ¿no? en esta salida era donde estaba el comandante que está ahí bien muerto vale con un tiro de pistola que no me lo creo ni yo vale y tenemos que ir por ahí vamos vale bien, 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 bien no ha estado tan mal tú una vez que el teléfono deja de gruñir casi no me quedaba no me quedaba munición pero no podía dejar cabos sueltos el que dirigía esa base andaba cerca y debía morir vale, vale vale, por aquí bueno, veo vosotros no veréis nada pero yo no te creas tú que veo mucho más bueno, bueno, le he cortado la conversación igual deberíamos haber dejado que terminara ¿alguien más? no puedo disparar desde aquí no me deja deja esos muertos ahí espero que no me la líen ahora en un momento vale vale vale, veo al comandante es que pegar un tiro desde aquí es muy arriesgado no creo, tío vale, este va a venir este va a venir a ver si me lo puedo cargar aunque sea de un hachazo o algo no a ver o de un tiro vale, es que jolín el de arriba vale, no tengo balas de pistola no tengo balas de pistola no había pensado en eso que guay mira, saluda al como me mola que saluden al comandante cuando pasa tú vale, comandante muerto que tienes balas de pistola dímelo que sí ah, no, no tienes será capullo se ha muerto un poco raro vale vale, es que el hacha ha quedado un pelín regular vale, ahora voy a la mesa pero quiero mirar antes de tocar nada me gustaría balas de pistola que me puse aquí a matar y no lo pensé la verdad a ver puede ser por aquí granadas no escopeta bueno, pues nada va a complicar mucho la vida pero venga el lío si puedo encontrar algo sobre el sol negro en esta base es aquí por algún lado una fiesta en un submarino desde las islas Kodiak parece que ya tengo mi próximo objetivo vale y salimos de aquí por donde amigo Wilkins coleguilla tomar el ascensor que ascensor vale mierda, tengo alguien encima bueno, ya, de verdad tengo un arma en el que tengas balas, aunque sea que no la vaya a usar miércoles vale al principio se la limpia, creo vale ya está nos largamos oh no vale pensé que a lo mejor era la salida eran balas pero no uff vale pues no sé yo cuántas tengo no tengo hachas tampoco ahora, ¿no? conclusión que ahora sí que sí la vamos a liar voy a guardar vamos a matar cuerpo a cuerpo lo que podamos pero y no te vayas vale eso son balas de sí, 20 balas, vale 20 balas, 20 balas 20 balas son 20 muertos uno tengo alguien detrás, ¿no? es como la pistola es una sobrada necesito balas porque es una barbaridad de arma vale, vámonos con 14 voy sobrado nos sobran Wilkins con 14 balas vamos a Berlín vamos a por el Führer vamos a Venus vale, igual no vamos a ningún lado vale no eran dos me pareció me pareció que habían dos personas hablando por aquí arriba vale vamos hacia no te levantes no te levantes no te levantes me voy a ir por ahí como lo vemos me voy a ir por aquí si es que por aquí se puede uno ir que igual no vale no, hay que pasar por donde el grandullo pues el grandullo es tal que parece que le importan dos narices que sus compañeros mueran ¿qué hago? lo esquivo lo mato tiros hay que subirse al camión o sea que o sea que a por él tú bueno, espérate porque igual por aquí no lo he mirado y por aquí a lo mejor hay otro camión vale vale, nadie ha visto nada nadie ha visto nada soy, vamos muerte silenciosa versión masculina vámonos vale, guardemos una carta postal nota del buo complicaciones carta codificada del buo el factor X está causando más complicaciones de lo esperado plan en peligro plan modificado para empezar con las en las estaciones perdón de cañón de kodiak más detalles en breve anchorage será sacrificada es un mal necesario más detalles en breve buo vale, anchorage es la base ¿no? de esta de alaska ok codificadas del buo buo entiendo que es un espía nazi supongo ¿no? no hostia vaya velocidad disparando ¿no, colega? pero vale, vale venga vamos a ello no hay comandante así que todos los que entren por este cuello de botella son los que hay ¿no? no van a venir más ¿desde dónde? desde abajo ¿desde abajo me están disparando? ¿quién viene por la izquierda? vale, suena grandullón eso ¿no? no sé sí, 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 sí claro nos hemos matado unos cuantos creo vale, vamos a intentar cargarnos a estos dos gatillo fácil muerto este muerto vale, a ver ¿cómo cruzo esto sin liar la parda? guardemos por abajo por abajo es una opción quizás sea una opción es que por ahí arriba veo mucha tropa vale, igual si no le llevo al tío en la cara pensé que no había nadie pero vale, vale no se ha mira que ha dado el actum como si literalmente le fuera la vida en ello pero vale, la idea es creo que hay una si, hay una puerta allí voy a intentar llegar lo más tranquilamente posible y la idea supongo que es ir directamente a pillar ya una embarcación o el propio submarino ahora mismo vale, si no me quedo enganchado en todas partes buah vale brrr vale probar a ir por aquí detrás se puede ir vale déjame guardar es que aquí ahora el salto que voy a dar no sé si es buena idea darlo ¿se ha dado la vuelta? vale no, no puedo no puedo no me deja vale pensé que se habían o sea soltado de los pensé que se había soltado de los tal de los zancos pero no vale me han visto muy de verme bueno al menos al menos viene para acá uff vámonos súbete vale nada que no pueden pedir ayuda tú va, va, va no son tantos creo cuando quieras te mueres colega gracias vale déjame esta estamos, ¿no? vale en principio estamos bueno, no ha sido ni mucho menos sigiloso pero bueno Wilkins no tiene por qué serlo, ¿no? amén uy, perdón había despejado la base o eso pensaba manos arriba ya la cagué dejé suficientes con vida y se me adelantaron me puse a calcular cuántos podría liquidar antes de que me mataran y entonces se produjo un milagro último aviso acima la todos los nazis fueron abatidos como por divina providencia tenemos ayuda de muerte silenciosa no, de viejos compañeros vale hijo de puta para mi sorpresa de pie ante mí estaban Clive Cross mi segundo al mando y una mujer a la que no había visto nunca sabía que volvería a ver tu feo careto hacía mucho ayer tengo una historia que contarte ¿has oído hablar del cañón solar? vale vamos a ver lo de la foto que vimos ¿no? de su... mira aquí sí por ejemplo sí que me va a parar no como con muerte silenciosa ok en... en... si lo diré que lo habíamos visto en la intro ¿no? sus antiguos compañeros de batalla y al menos uno vuelve y eso lo que decía él de que de que ya había menos nazis y que ya había menos nazis y que ahora iba a ir rumbo a eso rumbo a las islas a la isla de Kodia que es donde teóricamente está el cañón solar que vimos en el trailer del episodio 0 y llevaba conmigo desde el principio juntamos a todos los soldados rebeldes que pudimos formamos los escorpiones tras el día D y nos convertimos en la peor pesadilla de los nazis me alegro de verte capitán es hora de ponerte al día ¿quién es la chica? esta joven se las arregló para encontrarnos a los dos te presento a Jane y Williams Jane y Williams me alegro de conocerte capitán he oído hablar mucho de ti es mi hija ha no digas más arma letal nazi creada por nazis dirigida por nazis y que cubriremos de nazis muertos la manera en la que ha dicho bueno, por si nos hablan la manera en la que ha dicho lo de o sea, no sé si nuestro compi, nuestro viejo amigo iba a decir Wilkins, entiendo que no pero la manera en la que ya se ha adelantado decir Williams la manera en la que se tal, me da toda la sensación de que es algo nuestro que no reconozco y lo primero que me viene a la mente es mi hija pero no lo sé, veremos vale, submarino fiestuki mitad yate, mitad submarino 10 balas, no te vayas tú, que solo tengo 10 balas mierda, y me vas a llevar con tus compis vale, esto es lo que vimos en el en el trailer vale, ahí había que gastarla sí o sí vale, a ver, que tenemos por aquí perdón nota del búho cumplimiento de las órdenes objetivo en camino ceñirse al plan cualquier desviación provocará numerosas bajas no enfrentarse al objetivo retirarse en caso de enfrentamiento con el objetivo atraer al objetivo la zona designada un fracaso conllevará numerosas bajas entre nuestro personal y nuestras instalaciones ceñirse al plan vale, búho búho puede ser uno de los nuestros rollo que esté trabajando a dos bandas y el objetivo sea yo me están atrayendo a... no lo sé no sé no lo sé, bueno veremos veremos, veremos, veremos ahora tengo curiosidad por saber quién es la pelirroja y quién es el búho que algo me dice que lo vamos a saber digo yo, no sé vale, aquí al droide este me lo cargué en sigilo pistola aquí no está el tío este caminando sí no, 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 no es que quería no gastar balas que tengo nueve habría que intentar cargarse a estos antes vale por un momento me parecía que el droide había despertado a ver, colegui colegui no te levantes gracias vale zona tranquila vamos a echarle un vistacilla a ver que podemos rapiñar bueno, de zona tranquila bien lo digo yo igual un poco antes de tiempo pero vale, me marca cosas pero lógicamente como siempre no sé dónde vamos a guardar ya está somos ya está con este comentario y mi intuición no necesito más es nuestra hija y lo que no sé si será si será también el búho veremos vale aquí fue donde la lié pardísima por no manejarme ni mucho menos bien con esto del y parece que no he aprendido dime que eso que he visto ahí no es un enorme si no pues hacemos como en el episodio 0 tú a lo loco corriendo y ya está y detrás de esto no me veis voy a meterme aquí nadie me ve nadie ha visto nada soy una sombra no, no nadie ha visto a morir el de la realidad virtual vale por aquí había un dron ¿verdad? eso es lo que suena que me bueno por ahí abajo vale, vale espérate que igual podemos llegar oye pues me está saliendo algo mejor que la otra vez vaya hombre ya le he volado bien volado la cabeza ¿eh? como vale porque había una puerta aquí abajo cierto todo empezó por el droide la otra vez por el droide por el dron si puedo hacer que no me vea lárgate vamos vale hacemos eso y hacemos esto me colé por algún sitio ¿no? por ahí creo no recuerdo como como avance porque pensaba que había una puerta venga pensé que había una puerta ahí pero no no había un conducto o algo no como leches lo hice la otra vez arriba había algo que yo no he visto igual me va a ver pero vamos de todas todas vale tú si llega a ser más grande me come si llega a ser más grande me come vale bueno pues si vamos bien pero mi estupidez soberana igual no me ha dejado continuar bien esto lo recuerdo que me que me encerré aquí no matar vale matar cuerpo a cuerpo es un suicidio lógicamente porque te quedas quieto y te acribillan bueno pero hemos dejado hemos guardado donde el drone si llega a ser más grande la puerta me come ay dios mío venga va bueno viva las físicas y tal ostras y tú qué y quién te manda a levantarte vale hacemos lo del cañón ok vámonos a ver que ahora ya sé lo del megabotón rojo que tengo al lado que la otra vez tardé un rato en darme cuenta más o menos así y así parece que has terminado allí capitán cañón liquidado alguna noticia de cross aún nada y el cañón sigue intacto quizá tengas que ir a ver clive trabaja en secreto a mí nunca me fue eso yo quiero que los nazis miren a los ojos del hombre que los mata y ya basta de detalles han vivido los capitán ve allí y comprueba si cross necesita ayuda corto y cierro no enseñamos bien a nuestra hija entiendo que él no sabe que tiene una hija ni siquiera vale quizá el búho sea mi compicro no lo sé no lo sé veremos yo ya empiezo a ver traidores y de todo por todas partes si es que el búho es alguien que igual ni siquiera bueno y por cierto ya veis 29 balas de rifle vamos a tirar de escopeta y no tengo balas de pistola quizá ahora sí vale 10 balas algo es algo guardemos y al lío va vale no hay comandante y tengo que ir para allá está atrapado vale saben que estoy obviamente no me di cuenta que era un grandullón soy el super torpe y la cobertura vale ponte a tiro ponte a tiro vale 25 de armadura me llevo espera me llevo no me llevo esto si no no si hombre claro me llevo esto jolín claro no me acuerdo nunca de esto de que llevo esto para usarlo y no pienso en esto tengo la mentalidad de ir por debajo todo el rato vale no voy a usar esa eh aprovechando el ruido del tren eh que se note ahí que se note si amigos si viene viene Wilkins a por vosotros no 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 otro que van a pasar cada poco trenes tiene pinta no o no si si tío mola puedo intentar hacer algo así vale he visto otro grandullón aquí no sé hacia dónde está yendo vaya hambre vaya os podéis largar a dar una vuelta vale no te enganches gracias vale aquí está el comandante matamos a este y sin problemas vale ya no me pueden tocar las narices en exceso vale hay que cruzar enfrente ¿no? que es lo que acabo de abrir supongo 17 balas mucho grandullón por metro cuadrado que no se van a mover quizá o igual si no lo sé vale va a venir el tren no me ha visto me han visto que aquí no puedo ir más atrás o sea que tiene que ser desde esta distancia que lo reviento va por aquí ¿no? creo que sí vámonos no no tires el vale no tires el arma para coger la mejora gracias vale vale es por aquí vale guay 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 armatocha afuera pasamos a esto está despierto el androide ¿no? no el androide el robo creo que es ostras no pensé que fuera espérate digo eso iba a decir no pensé que fuera a sobrevivir a esto porque te han pillado de lleno lógicamente no no ibas a sobrevivir no a ver el arma esta fuera a ver ¿cuántos hay por aquí abajo entonces? vale hay otro humano al otro lado o ahí detrás también hay otro androide osea robot que pesado con los androides que tampoco bueno tienen parecido osea parecen androides pero bueno vale aquí es que si o si te van a ver entiendo ¿no? porque esto a este no nada bueno igual he disparado más de la cuenta me temo ¿tengo balas? tengo balas vale ni rastro de nuestro compi y este es el otro cañón al que él tenía que ir se supone él tenía que destruir este de aquí ni siquiera hay guardias no sé no me gusta no me mola aunque bueno si fuese una trampa como tal no me dejarían que volaran los cañones ¿no? vamos a volar acerca tapón o no hostia que capullo no que capullo siempre formé parte del imperio alemán Klaif Kroos no es mi verdadero nombre robé estas chapas de identificación del cadáver de un untermensch ríndete que vengan están abajo están abajo que vaya granadazo que me acaba de tirar ahí como si nada ¿no? el campeón pensé que no me había dado tiempo a lanzarlo aquí esta que la van a abrir no te voy a enseñar yo lo que es un undermens un poco tarde pero no tenía ni idea vino a mi diciendo que sabía donde podía encontrarte y confía en ese puto traidor cálmate ¿dónde estás? ¿dónde puedo encontrar a Kroos? está donde el super cañón y lo va a disparar contra mí tenemos que acabar con ese trasto ya habéis visto ¿no? ella quería saber dónde estábamos nosotros porque eso quería buscar a su padre bla 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 vale a ver cuando nos lo dice entiendo que cuando acabemos con el capullo de del espía este nota del oficial Weber me temo que yo tampoco he podido averiguar nada me cuesta creer que nadie conozca los planes del general con la de gente importante que acudirá ¿has visto la lista de invitados? es de locos están todas las altas esferas me han dicho que hago demasiadas preguntas y que lo deje estar pero tanto secretismo con esta lista de invitados tiene que ser algo gordo voy a dejar de hacer preguntas no quiero perder mi invitación hay demasiada gente a la que conocer queda una semana nada más dejemos que sea una sorpresa nos vemos en la fiesta tengo 22 balas hay posibilidad de no liarla excesivamente aquí ¿con quién estaba hablando este tío? no, 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 no abrir las puertas divisorias ¿puedo? espérate no me deja no me deja si, hay alguien más arriba vámonos vámonos vale puertas abiertas ven, los sitios estos en los que no hay comandante donde no hay comandante podemos hacerlo tú porque tampoco hay tantísimos enemigos vale, vamos como siempre pensé que todo el mundo estaba alerta pero no vale, esto va para arriba donde está el gran duyón yo la idea que es acompañar esto para el otro lado o qué abrir de nuevo vale, tengo que abrir de nuevo las puertas si, abrir más puertas divisorias nota del búho bajas innecesarias general, estoy decepcionado sus hombres ignoraron mis instrucciones y hemos sufrido importantes bajas y daños estructurales considerables si hubiera salido mi plan ahora no estaríamos en esta situación podíamos haber completado esta operación con un 90% menos de bajas conozco a ese hombre podía haberlo sometido pero sus hombres si interfirieron lo discutiremos pronto el búho por cierto el búho no es el alias que usaban también en en Shingeki no Kyojin creo que sí, ¿no? quiero recordar que en algún momento de Shingeki no Kyojin no voy a decir más para los que no estéis al día o lo que sea había un espía que usaba el mismo alias no, da igual lo que haga porque en total el grandullón lo voy a tener que destrozar y comandante no hay bueno, igual puedo abrir las puertas sin que el grandullón me vea pero vale no he dicho nada a ver también es verdad que los armaduras los uniformes de aquí los amigos nazis molan un huevo sí pero como los de cualquier malo veas el imperio en Star Wars pues igual no son los mejores del mundo para ver todo lo que tienes alrededor pensé que no eras un grandullón muérete muérete vamos, muérete bueno, por una bala que me queda espérate vamos a aprovecharla ayúme parecía que tenía alguien detrás vale, igual con calma dime no sé dónde he guardado o dónde ha guardado ¿ha guardado la última puerta? vale, sí menos mal vale creo que es por aquí a ver vale, yo creo que es lo que haya que hacer supongo que será cargar el misil ahí o dispararlo lo que sea es ir ahí o sea, subir por aquí pasa que no sé si me van a ver si uso las voy agachadito vale o ni siquiera hay que esperar a que llegue el en serio, tío en serio, de verdad déjame pasar gracias que tengo que esperar ahora que se oiga que se ha parado el vagón voy a guardar por cierto ya que no la hemos liado parda hasta aquí creo que habrá que activar algo por aquí a ver o no igual no vale, no igual tengo que ir yo allí directamente al vagón pues no tengo claro que pueda hacer esto en silencio entonces, eh respuesta no no puedes vamos sube 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 viene alguien por detrás vale vale la idea es claro cargar una munición trucada vale 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 voy eh voy vale saboteemos no sé cómo pero sabotea y entiendo que salir de aquí no por patas o qué esto va a ser muy boom eh eh tío que estoy en animación en animación en cinemática no puedes hacerme nada es trampa eso vale me he dejado el armatocha ahí pero por aquí hay otro armatocha vale no tires granadas que es malo para la salud está muy lejos vale quieres que dispare yo que la cargue desde allí vale vamos a limpiar esto primero ¿había otro más por aquí? aparentemente no vale os había dicho lo mucho que disfruto que disfruto de este arma como que muchas veces vale y ahora la cargamos no puedo creer que pudieras escapar pero siempre fuiste un tipo duro voy a disparar este super cañón contra esa chiquilla y cargármela con la mayor parte de Alaska si no te rindes nunca me rendiré respuesta incorrecta fuego una última cosa Clive ¿te acuerdas de Roma? ¿Roma? ¿qué coño tiene que ver eso con... ¡Joder! bien, no recuerdas de ver en el infierno Clive no, cáncélalo cáncélalo idiota mi más fiel amigo había desvelado ser un espía nazi y no podía perdonárselo nunca debiste traicionarme Kross tus últimas palabras maldito traidor maldita sea Jerry nunca dejaste de luchar ¿verdad? ni por un puto segundo te veré en el infierno amigo la traición la traición de Kross dolía pero había trabajo pendiente y al menos no tendría que hacerlo solo aún podemos llegar al submarino y detener el lanzamiento del Sonengeber ¿seguro que quieres hacerlo? ¿estás de coña? siempre me apunto a matar nazis joder ¿siempre tienes que ser así? contigo es todo matar y asesinar ¿qué te crees que es esto? estamos en guerra mi madre tenía razón sobre ti siempre soltando esa chorrada de tengo una misión y voy a seguir disparando y matando escucha llevo 20 putos años luchando y espera ¿tu madre? sí idiota mi madre Genrieta soy tu hija estúpido hijo de perra ¿mi hija? ok nos queda volumen 3 última misión porque si hay final feliz esperemos que Wilkin se pueda retirar con su super hija que el amigo cross este el búho el topo el malo tiene un toque a duke nuke en verdad no soy yo el único que lo ve creo ¿no? en los años 30 me obligaron a alistarme en el ejército la instrucción fue un infierno pero una cosa me hizo seguir mi novia Enrieta muy guapa lo era todo para mí me hacía sentir importante necesitado planeábamos casarnos el mismo día en que me licenciara ese día no llegó nunca volví a casa nunca volví a oír hablar de Enrieta ¿sabes lo que tienes que hacer allí tan solo? bueno aún tenemos mucho de lo que hablar sí sí eso me gustaría y ten cuidado vale ahí estarás atrapado con la mitad del ejército alemán ahí es donde te equivocas Ginny no estoy atrapado ellos están atrapados conmigo superhéroe de los 80 vale tiene mucho unos días de vuelta en América mi mejor amigo era un puto nazi y yo tenía una hija de la que no sabía nada no sabía cómo sentirme tiene mucho tiene mucho de John McClane aquí el amigo Wilkins mucho de eso de héroe de peli de acción de los 80 y yo que pues soy de esos años pues más que contento vale bueno también no sé claro con tanto corte no sé cómo quedará al final pero pero tiene pinta que este va a ser un poquito más largo afortunadamente estaba en una nave llena de nazis que destrozar a ver y esta obsesión de vamos a matar nazis matar nazis y matar nazis es muy de Vlaskovitz vamos vale vale pues 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 nada pues al lío no sé ni dónde estoy el problema de esto es eso que no conozco que no sé dónde estoy dónde me estoy moviendo y que hay un comandante que no va a dejar de traer gente y es un es un clásico el el ellos o sea yo no estoy atrapado con ellos ellos están atrapados conmigo pero joder mola 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 vale vale extiendo los soportes que permiten acceder vale sí sí sé que me quieres decir que vaya para allá y tal pero antes habrá que cargarse al personal ¿no? vale por aquí había algo me ha caído un poco mucho bastante demasiado vamos otra vez publicación electrónica de Clive Cross al fin al final o al fin perdón puedo enviar una maldita carta sin esa insoportable codificación la aprendí de ese viejo cabrón ¿sabe? a lo que iba hemos atrapado a Wilkins y a su hija y estamos preparados para enviárselos tendremos que incapacitar al objetivo o podría escapar le he visto salir de situaciones peores me alegra dejar atrás esta década de persecuciones y regresar por fin a Berlín confío en que cumplirá con su parte del trato en unas horas lo comentamos Cross ¿Cross este lo ha muerto de verdad? no sé yo ¿sí? ¿sí, no? hemos pegado un tiro en la cara no creo que haya regresos extraños ahora sí, no, no creo y simplemente acabaremos con el submarino y la el final así interesante trepidante será intentar salir de aquí ¿qué cojones son de mi cabeza espectro? es una radio portátil ¿qué edad tienes? este trasto pensé que era para que no me entrara agua en los oídos ¿me has metido en el agua? da igual he encontrado unos planos de la base si sigues avanzando te toparás con el grueso de las fuerzas enemigas por muy que vale necesito darme un festín de... no hagas tonterías hay escotillas de mantenimiento cerca y puedes evitarlos úsalas esto realmente es como la sección F recibir órdenes de mi hija y tenía razón tenía una misión no estaba allí para matar nazis por diversión vámonos usar el muelle de torpedos vale me sigue saliendo dios que mal manejo esto me sigue saliendo el ir hacia abajo el mirar hacia abajo en vez de buscar salidas por arriba quiero gracias nota del oficial neuer siento cancelar nuestra partida de cartas pero el general me tiene hecho polvo con sus asúperas peticiones ayer me despertó en plena noche porque quería salir de a cazar lo llevamos al campo y una hora más tarde montó en colora cuando le señalamos unos animales lo que quería era cazar un termensen y pensaba que podíamos prescindir de algunos hace solo una semana nos ordenó eliminarlos a todos y ahora esto he oído que sus fiestas son magníficas pero esto es ridículo que ganas tengo de que acabe ya el mes cuando el general se marche montaremos nuestra propia fiesta eso siempre y cuando no nos mate trabajando vale parece que el general también es un pequeño capullín pero bueno nazi y con poder pues moriros gracias quería matar a alguno dejándome caer pero habéis visto que a veces el primer tilo no funciona perro venían dos tío vale escopeta rifle a buscar a los comandantes rápido va cinco uno menos doce diez nueve vale ya no hay comandantes va por favor pues no me importaría algún DLC que otro más eh por poder reventar con la escopeta me lo llevo por si acaso no sé publicación electrónica del general Svars me han informado de que buena parte de mis invitados está más ilustres perdón han rechazado mi invitación y me gustaría saber por qué es porque sus hombres lo lograron entregar en mis invitaciones o tal vez sea porque han mancillado la reputación del Reich con su lamentable gestión de construir esta patética base en medio de ninguna parte los invitados jamás me habrían fallado hasta me habían fallado hasta ahora cuando vivimos el momento más glorioso de la historia del Reich espero una disculpa formal antes de que termine la semana ya decidiré qué hacer con usted después perdón vale es un poco más que excéntrico aquí nuestro amigo en general exacto yo en el fondo genie no quiero genie no quiero si me pillan pues no puedo hacer otra cosa ahhh dos comandantes más no 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 te levantes eh ya veremos general la mejora para publicación de schwarz acaso no 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 le da tiempo a gritar mentira lo siento genie gracias por venir comandante eh what ah vale que era una granada suya tía pues la he soltado sin querer eh o sea la he cogido sin querer no está gracias tú esta caja no se puede romper o qué vale lo siento genie perdón no me eches la bronca gracias había renunciado a una vida normal creía que caería en combate quizá quería eso suicidarme a manos de los nazis aunque ahora que estaba genie quizá había algo por lo que luchar por lo que vivir su archa estuvo cerca mi viaje llegaba a su fin iba a acabar con ese son en ver son en ver cañón solar por donde quieres que suba vale aquí vámonos venga donde está schwarz no sé dónde está eh vamos a empezar por este yo creo disfrutad de la comida caballeros porque será la última se acabó la fiesta schwarz ponnoslo fácil a ambos porque no bajas aquí para que pueda arrancarte la cabeza eres una cucaracha Wilkins una reliquia de una era olvidada hace mucho y no interrumpirás nuestro gran logro vale hay un tío ahí al fondo creo bueno vamos a es decir vamos a cargarnos a los que hay por aquí ah vale ya está y lo dicho es que tampoco sé muy bien hacia dónde ir bueno al menos estamos parapetados en la cocina venir venir si queréis comer hay que pasar por aquí colegas necesito armadura pero cuántos grandullones hay aquí no hay que pasar por aquí vale bueno demasiado no creo que me lo ha togado un chiquitín pero bueno supongo que la idea es cruzar el comedor gente puede ser o sea yo me he ido para la zona de la cocina y tal que me sirve como si se o sea si se lía me sirve como refugio pero igual la zona es cruzar para allí si pudiera hacerme con el arma del grandullón si pudiera hacerme con el arma del grandullón pero no vale pasamos de habitación a habitación yo que sé igual hasta lo aguantamos no sé entiendo que la cosa es barrer esto de enemigos y poder acceder al general pero es que mira la que se lía tú si pudiera es que no voy a poder pillar un arma de las tochas venga va 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 vale ni tan mal ni tan mal dan un arma gracias vale vale igual no igual no era matarlos a top coger el ascensor hasta suars vale donde es hora de matar a este hijo donde estás capullo que te voy a quemar bien quemado 120-100 me gusta vámonos te voy a chicharrar amigo se acabó apártate de la consola se acabó ger wilkins no sabes quién soy no se puede detener mi gran misión me puede disparar el arma de esta palanca y dispararé el cañón solar tira las armas si no quieres que tu hija sea su primer objetivo maldito sea tú ganas no funciona no funciona papá responde me ha llevado un rato pero me he cargado todas las parabólicas de la zona ya no creo que puedan contactar con el espacio desde ahí dices que no puedo disparar el cañón solar y que puedo despedazar al cabronazo sí señor, cárgatelo comprendido hombre pensé que no me iban a dejar va solo pero claro eres menos ario que en el cómic pero no, no podemos solucionarlo, lo siento capullo vale robar, ¿cómo es? robar submarino, pues nos vamos entre los dos vale ¿sabes papá? creo que formamos un buen equipo ¿te quedan ganas de luchar? formábamos un buen equipo y no estaba listo para colgar las botas aún ese cañón solar seguía ahí afuera todavía teníamos trabajo sí señor fin se acabó está guay no sé es eso es un DLC historias cortitas ver un poco qué hacía más gente aparte de los protas que ya conocemos no sé ya os digo ha estado bien ha estado bien para lo típico de los DLCs de la gran mayoría de DLCs que es una pizquita más alargar un poquito más un jueguecillo que más o menos te ha divertido y lo has pasado bien y luego sí luego ya están los DLCs de peso las expansiones casi ya que eso ya es otro rollo ¿no? es como aumentar muchas horas algo pero estos son pues eso pizcaditas ¿no? que fueron han sido tres horas tres horas y algo más o menos en fin que muchísimas gracias gente por pasaros que seáis buenos y ahora sí que sí nos despedimos de Wolfenstein 2 hasta que pueda probar o me apetezca probar el Jumblo a ver qué tal sed buenos nos vemos en la próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!